Una familia desesperada con un hijo moribundo pide ayuda a Keanu como último intento. Lo que sucede a continuación se volvió completamente viral. En un tranquilo suburbio de Los Ángeles, el suave zumbido de una máquina de hospital marcaba el silencio de una pequeña habitación. Era estéril y estaba llena de la triste desesperación de unos padres ya afligidos. En la cama yacía un frágil niño llamado Oliver, de apenas cuatro años, rodeado de una maraña de cables y tubos. Su piel, antes sonrosada por la constante excitación y energía que solía tener, había adquirido ahora un tono pálido. Hacía semanas que ni siquiera podía hablar con sus padres. Cada pitido del monitor era un recordatorio de lo frágil que era la vida y parecía llevar a más sus padres, Michael y Sarah, un paso más cerca de lo inevitable. Se sentían como si estuvieran en una cuenta atrás, esperando a que su hijo moribundo falleciera. Y no había nada que pudieran hacer al respecto. Michael estaba sentado encorvado en una silla de plástico. Su hijo llevaba media vida luchando contra una forma agresiva de leucemia. Tras numerosas rondas de quimioterapia y tratamientos experimentales, la esperanza menguaba. Los médicos le habían dado suavemente la noticia. Habían hecho todo lo posible. La familia había entrado en la fase de los cuidados paliativos, en la que la atención pasaba de centrarse en la lucha contra la enfermedad a centrarse en el bienestar. El mobiliario barato, las paredes austeras y todas aquellas máquinas hablaban de un entorno médico estéril, no de un lugar cálido y reconfortante. A Michael le aterraba la idea de que Oliver falleciera aquí, pero su seguro no cubría el uso de un hospital mejor. Y desde luego, no podían permitirse trasladarlo a otro lugar de su propio bolsillo. Cuando diagnosticaron a Oliver por primera vez, estaban muy esperanzados. Intentaron seguir adelante con normalidad, pero cuando quedó claro que la primera ronda de quimioterapia no había funcionado, todo cambió. Sarah tuvo que dejar su trabajo para cuidar de Oliver, cada vez más enfermo. Y toda la presión económica recayó sobre Michael. Había trabajado más horas para intentar ganar más dinero. Pero cuando le habían dicho que ya no había nada que hacer por su hijo, el trabajo había sido lo último en lo que había pensado. Quería pasar cada segundo que pudiera con Oliver, temiendo haberse perdido ya tanto. La culpa y la angustia de saber que se acercaba el día en que no volvería a ver a su hijo, llenaban a Michael de un pavor indescriptible, mientras observaba cómo los párpados de Oliver aleteaban sin llegar a abrirse. Michael se encontró navegando por las redes sociales, buscando consuelo en las historias de otras personas que habían recorrido caminos similares. Fue entonces cuando se topó con una publicación que lo cambiaría todo. Era un vídeo de Keanu Reeves, en un acto benéfico en el que hablaba de sus propias pérdidas y de cómo se había convertido en defensor de los niños con enfermedades terminales. La actitud sincera y la empatía genuina del actor, calaron hondo en el corazón de Michael. Nunca se le había ocurrido acudir a un famoso, pero en tiempos desesperados había que tomar medidas desesperadas. Al menos tenía que merecer la pena intentarlo. Con manos temblorosas, envió un mensaje directo a la cuenta verificada de Keanu, detallando el estado de Oliver y la difícil situación de la familia. Michael no era tan ingenuo como para pensar que una celebridad podría salvar a su hijo moribundo. Pero si Keanu podía ayudar de alguna pequeña manera, tenía que ser mejor que donde se encontraban ahora. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el desesperado padre empezó a darse cuenta de que no era realista esperar una respuesta. Era como lanzar un mensaje en una botella al océano. Los famosos deben de recibir miles de mensajes cada día. Y Michael no era la única persona en el mundo con un hijo enfermo terminal. ¿Por qué había pensado que su mensaje sería visto? Sacudió la cabeza y volvió a meter el móvil en el bolsillo, mientras miraba a su mujer y a su hijo con lágrimas en los ojos. Sara estaba sentada en el borde de la cama del hospital, acariciando el pelo de su hijo. Le dolía el corazón al ver cómo subía y bajaba su pecho. Tan frágil y tan lleno de vida, por efímera que fuera. Habían creado innumerables recuerdos en aquella habitación, leyendo cuentos y viendo dibujos animados, aferrándose a los momentos que parecían normales en medio del caos. Había hecho todo lo posible para que pareciera un poco más acogedora, trayendo los peluches favoritos de Oliver. Pero no podía evitar el hecho de que aquella horrible habitación sería el último recuerdo que todos tendrían de Oliver. Se daba cuenta de lo que le estaba pasando a Michael, el peso de la enfermedad de su hijo sobre sus hombros, la carga que suponía para él ser el único sostén de la familia, y cómo se culpaba de todo lo que estaba ocurriendo. La vida que habían tenido antes de que Oliver enfermara, se sentía ahora tan distante y desconocida. Sara apenas recordaba las personas que habían sido antes de aquel fatídico día, en que les dijeron que su hijo tenía leucemia. Apartándose de la cama, Sara se sentó junto a su marido y le cogió de la mano, sin decir palabra. A medida que la habitación se oscurecía, Michael se dio cuenta de que ya era de noche. No sabía cuánto tiempo llevaban él y su mujer sentados en silencio, observando a su hijo y escuchando el interminable pitido de las máquinas. Sintió que la cabeza de Sara se apoyaba suavemente en su hombro. Sentía una pesadez que le indicaba que se había dormido. Ninguno de los dos dormía mucho estos días, así que él se quedó quieto, permitiéndole a ella descansar un poco. De repente, el teléfono de Michael zumbó e intentó sacarlo del bolsillo sin molestar a su mujer. Una notificación iluminó la habitación en penumbra, pero tuvo que mirar dos veces, sin creer lo que veía en la pantalla. Keanu había respondido. El corazón de Michael se aceleró al leer el mensaje. Su mente luchaba por procesarlo. Keanu quería llamarlos. Quería ayudar. Michael se sentó a llorar en silencio. Esas pocas palabras significaban todo para él, y no veía la hora de contarle a Sara lo que había pasado cuando se despertara. Al día siguiente, Michael se paseaba impaciente por el pasillo del hospital. Habían acordado una hora para que Keanu llamara, y se acercaba cada vez más. El desesperado padre ni siquiera sabía qué iba a decir. Pero cuando por fin llegó la llamada, todas sus preocupaciones desaparecieron. Charlar con Keanu Reeves fue extrañamente como ponerse al día con un viejo amigo. Hizo que Michael se sintiera cómodo de inmediato, y parecía tan afectuoso y cercano. Nada que ver con la imagen que Michael se había hecho de una gran estrella de cine. Le hizo un gesto a su mujer para que se reuniera con él en el pasillo, señalando el teléfono. Y ella se apresuró a plantar un beso en la cabeza de Oliver. Y luego fue a sentarse con su marido. Mientras ambos escuchaban lo que Keanu tenía que decir. Con palabras cuidadosas, se presentó. Compartiendo un poco de su propia historia. La pérdida de su hijo y la batalla de su hermana contra el cáncer. Era como si comprendiera su dolor sin necesidad de que dijera nada. Había pasado por muchas cosas, pero no lo hacía todo sobre sí mismo, sino que demostraba que comprendía por lo que estaba pasando a la familia. Una razón para querer ayudar. Les ofreció algo inestimable. Su apoyo. Keanu les explicó que tenía contactos con varias organizaciones dedicadas a proporcionar consuelo y cuidados a familias en crisis. Prometió que haría todo lo que estuviera en su mano para que los últimos momentos de Oliver estuvieran llenos de paz, dignidad y amor. La familia, entre incrédula y agradecida, aceptó su ayuda. Por supuesto, lo único que habían deseado era que Oliver volviera a estar bien, pero ninguna cantidad de esperanza, amor o dinero en el mundo podría hacer que eso ocurriera. Lo mejor que tenían ahora era que Oliver podría pasar sus últimos momentos cómodamente, sin sentir la frialdad de la habitación en la que ahora se encontraba. Vivían con la esperanza de que, por última vez, abriera los ojos y les hablara. Un último recuerdo especial para todos ellos. Dar a Oliver todas estas comodidades puede parecer simple para algunos, pero significó un mundo para sus padres, que no saben cómo agradecer a Keanu su ayuda. En los días siguientes, Keanu trabajó incansablemente entre bastidores. Se coordinó con los profesionales sanitarios para asegurarse de que Oliver recibiera los mejores cuidados posibles. Preparó una habitación privada con todas las comodidades del hogar, una cama acogedora, fotos familiares e incluso los juguetes favoritos de Oliver. Pero lo más importante es que consiguió que la familia de Oliver creara hermosos recuerdos en el poco tiempo que les quedaba. Una tarde, Keanu les sorprendió con una pequeña reunión. Invitó a amigos y familiares a reunirse con ellos en la habitación del hospital. Oliver consiguió mantenerse despierto durante unas horas y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era todo lo que sus padres habían deseado. Una última oportunidad de ver sonreír a su pequeño. El ambiente había cambiado por completo. Había desaparecido la habitación blanca y sombría, en la que crecían la tristeza y el dolor. En su lugar, había calidez, amor y un sonido que nadie había oído en mucho tiempo. La risa. Había globos y juegos. Una pequeña celebración de la vida. Durante unas horas preciosas, Oliver no fue solo un niño enfermo, sino una pequeña superestrella rodeada de aquellos que le apreciaban. Fue como si el tiempo se detuviera y, en ese momento, crearon algunos de los últimos recuerdos que tendrían de su hijo. Y fueron mucho más felices de lo que jamás podrían haber imaginado dadas las circunstancias. Keanu había ido más allá de lo que les había prometido. Pero pronto se acabó la celebración. Oliver necesitaba descansar. Y tras vislumbrar momentáneamente su antigua vida, Sarah y Michael necesitaban cuidar de su hijo moribundo. Las cosas volvieron a ser como antes del encuentro. Pero esta vez los desesperados padres podían decir que se sentían en paz. Algo que no habían tenido antes en este viaje. Mientras el estado de Oliver seguía empeorando, la familia se centró en aprovechar el tiempo que les quedaba. Keanu se mantenía en contacto regularmente, compartiendo historias, haciendo reír a Oliver por FaceTime, en los raros momentos en que el pequeño estaba despierto, y ofreciendo consuelo a Sarah y Michael. Finalmente, llegó el día en que el viaje de Oliver llegó a su fin. La habitación se sentía pesada, llena de una mezcla de tristeza y paz. Oliver había fallecido plácidamente mientras dormía, con sus padres sosteniéndole las manos. No había prisa por despedirse de su pequeño. Ponían su música favorita y compartían historias mientras se abrazaban con fuerza, mientras Oliver daba su último suspiro. Se habían dado los últimos abrazos unas horas antes, cuando el pequeño había estado entrando y saliendo de la conciencia. Michael había susurrado palabras de amor y consuelo a su hijo, mientras Sarah le pasaba los dedos por el pelo. Estaban agradecidos de que sus últimos momentos hubieran estado llenos de tanta felicidad. Al final de un día muy largo, Michael sacó su teléfono y envió uno de los mensajes más duros que había escrito nunca, comunicando a Keanu que Oliver había fallecido y agradeciéndole una vez más su ayuda. La respuesta fue conmovedora y sincera, ya que la estrella le envió su amor y sus condolencias. Durante un tiempo, la familia supuso que ahí acabaría su inesperado vínculo con Keanu, pero lo que ocurrió a continuación se volvió completamente viral. Durante las semanas siguientes, Michael y Sarah superaron juntos el duelo. Fue una de las cosas más duras que habían tenido que hacer nunca, pero una vez terminado el funeral, empezaron a reflexionar sobre todo lo que Keanu había hecho por ellos. Durante los largos y oscuros días de hospital, habían encontrado consuelo leyendo las historias de los viajes de otras personas, aprendiendo que, por muy lejos que pareciera, había una luz al final del túnel, incluso después de la muerte de un hijo. Así que, con la esperanza de que pudiera reconfortar a alguien más, decidieron compartir su historia. Publicaron en las redes sociales su viaje, la amabilidad de los desconocidos, y sobre todo, el increíble apoyo de Keanu. El mensaje caló en miles de personas y pronto se extendió por todo el mundo. Todo el mundo quedó cautivado por la conmovedora historia de una familia desesperada que buscaba ayuda y el sorprendente aliado que encontraron en una de las mayores estrellas de Hollywood. Artículos, vídeos y mensajes conmovedores de personas de todo el mundo compartieron sus propias historias de pérdida, amor y la importancia de la bondad en los momentos difíciles. La historia de la familia suscitó debates sobre la importancia de los cuidados paliativos y las luchas emocionales a las que se enfrentan las familias que padecen enfermedades terminales. Michael y Sarah se encontraron de repente en el centro de una historia viral. El nombre de Oliver seguía vivo a través de los cambios por los que luchaba la gente en lo relativo a los cuidados al final de la vida. Keanu, siempre humilde, siguió apoyando a la familia en silencio, abogando por iniciativas de salud infantil y asegurándose de que su historia provocara un cambio real. Pero había inspirado a mucha gente a seguir sus pasos. Y eso era todo lo que él o la familia de Oliver podían esperar. Un poco más de bondad en el mundo. Mientras Michael y Sarah atravesaban su duelo, encontraron consuelo en saber que la historia de Oliver estaba cambiando las cosas. Y, a pesar de todo, seguían eternamente agradecidos al hombre que les había tendido la mano y les había ayudado. Que les había dado una razón para sonreír en algunos de sus días más oscuros. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conoces a otros famosos que hayan ayudado a familias desesperadas? Nos encantaría conocer tu opinión. Así que déjanos un comentario a continuación. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo video.